Esos especiales que de solo cómplers Esa como que en la oreja Que se sopla en la oreja Es para que te motives Tengo que tomar un toque aquí Y eso es muy grande Esos especiales Esos especiales En la oreja Esos especiales Esos especiales No se pierdan Esos especiales Estas especiales En la oreja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo hiciste! ¡Te lo hiciste! ¡No me llevas la cara! ¡No! ¡No! ¡No me lleven! ¡No! ¡No me lleven a bigar! ¡No los comods bien lovely me ccoo! ¡No! ¡Was! ¡Tamparai a prenderte del gol! ¡No! ¡No!